Yo voy a traer un punto muy importante dentro de este tema. Este tema inicialmente se hizo en la ópera Omin, donde participaron grandes compañeros cantantes, varios de ellos fallecidos, dejaron de existir, están vigentes en nuestros corazones y en nuestras mentes, y por sus canciones. Y la señora doña Celia Cruz interpretó este tema original en la ópera Omin, donde yo hago el papel de Omin, simboliza a mi madrina. Luego este tema se grabó en la cárcel de Zinzin, en vivo, y queremos recordarlo con mucho cariño a esa gran señora doña Celia Cruz. Con mucho cariño. ¡Gracias divinas! No me importa, no me importa lo que me ha pasado, aunque quise besarte, apretarte y estar tendido en tus brazos. Tu manera de ser, y tu manera de ser, me emociona tanto y tanto, me siento nunca, no puede ser, que te pueda dar todo mi querer. Omin, 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 como tú no hay otro igual, y en mi alma vivirá, como toda fratimera. No pude lograr, no pude lograr, y siempre te he de recordar hasta el día que yo muera. No me importa, no, 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 no me importa lo que me ha pasado, aunque quise besarte, apretarte y estar tendido en tus brazos. Yo soy tu gracia divina, por eso Dios te ilumina. Omin, 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 omin Gracia divina Catalina está bailando el sol Omi, Omi Gracia divina Ave María, qué lindo como la banda se inspira ¡Olé tu gracia divina! 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 Vida mía yo te adoro todos los días Oh mío mí, gracia divina El día que me quieras serás mi alegría